¿Listo? Gracias. Buenas tardes a todos, compañeros regidores, siendo las 17 horas con 36 minutos del día 6 de octubre del año 2022, se da inicio de la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosadriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Informar que se tienen unos oficios donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión a la ciudadana regidora Karina González Pérez por incapacidad de maternidad y a los ciudadanos regidores Óscar Ornelas Martín y Francisco Javier Aceves Aldrete por cuestiones personales. Informo, presidente, que se encuentran 13 de 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Punto número 1, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de las actas de sesiones de ayuntamiento ordinaria solemnes de fechas 15 y 20 de septiembre del año 2022, respectivamente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones iniciativas. Inciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPLSN de la 63ª 22 legislatura de fecha 19 de septiembre del año en curso. Suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite a los acuerdos legislativos números 819, 824, 838. Punto 5, lectura y discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Deportes para que se autorice realizar un homenaje y entrega de un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Rogelio González Navarro como uno de los máximos representantes del deporte en nuestra ciudad. Asimismo, se reconozca de forma póstuma al ciudadano Miguel González Navarro por los mismos motivos. Inciso B. Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita se aprueben las reglas de operación 2021-2024 del programa Encuentro de Negocios, que se anexa al presente dictamen. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos, Parque de los Maestros, Unidad Administrativa Morelos, Delegación de Pegueros, así como los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del Centro Recreativo Presa del Jiguite de este municipio y sus delegaciones, los cuales se describen en el dictamen adjunto. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 744.651.731 pesos con 12 centavos moneda nacional a 772.292.474 pesos con 99 centavos moneda nacional conforme al dictamen correspondiente. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales que se mencionan en el dictamen anexo. Inciso F. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice el origen de los recursos de las obras, así como el cambio de las fuentes de financiamiento las cuales se especifican en el dictamen respectivo. Inciso G. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales especificadas en el dictamen adjunto. Inciso H. Dictamen de la Comisión de Deportes, donde solicita se apruebe entregar la cantidad de 20 mil pesos moneda nacional al ciudadano Pedro Fletes Omaña, comisionado de carreras de montaña y responsable de la selección mexicana, conforme al dictamen correspondiente. Inciso I. Dictamen de la Comisión de Deportes para que se apruebe otorgar un apoyo económico a nombre de la ciudadana Martina Trujillo Rodríguez por la cantidad de 7 mil pesos moneda nacional para llevar a cabo el torneo de voleibol de conformidad con el dictamen respectivo. De igual manera, se autoricen los demás puntos mencionados en el mismo dictamen. Inciso J. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización bajo el sistema de acción urbanística privada del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media H3U y mixta de nivel distrital intensidad media MD3, denominado Los Arrayanes, ubicado en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo con el dictamen anexo. Inciso K. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización bajo el sistema de acción urbanística privada del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta H4U, denominado Lomas del Carmen IV, en sus etapas 1, 2, 3 y 4, ubicada al oriente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso L. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la recepción de una fracción de 883.11 metros cuadrados de terreno del predio rústico denominado Los Charcos, Delegación de Capilla de Guadalupe, mismo que se encuentra con una superficie, según la escritura de la propiedad de 11-19-90 hectáreas, en dicho predio se encuentra un tanque elevado para el almacenamiento del agua del Pozo 5, para abasto y suministro de la delegación. Asimismo, se autoricen los puntos solicitados del dictamen respectivo. E inciso M. Dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que suscriba un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, para llevar a cabo la ejecución de la obra pública denominada Construcción de Línea de Interconexión de Agua Potable entre los pozos 4 y 5 ubicados en la localidad de Capilla de Guadalupe, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, mediante el programa FICE 2022. Esto de conformidad con el dictamen anexo. De igual manera, se autoricen los demás puntos ahí señalados. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. ¿Está considerando el orden del día? Sin ninguna observación, les pido que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesión ordinaria y solemne de ayuntamiento de fechas 15 y 20 de septiembre del año 2022, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide que levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, secretario. Gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. Con gusto, Presidente, del punto 5, inciso A, dictamen de la Comisión de Deportes para que se autorice realizar un homenaje y entrega de un reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco al ciudadano Rogelio González Navarro como uno de los máximos representantes del deporte en nuestra ciudad Asimismo, se reconozca de forma póstuma al ciudadano Miguel González Navarro por los mismos motivos Es cuanto, Presidente Muchas gracias, Secretario, adelante Ciudadana Regidora, Juliana Arlet, María de Alvarado Presidenta de la Comisión de Deportes, tiene el uso de la voz Muchas gracias, señor Presidente Buenas tardes, compañeros Así es, estamos pidiendo que se reconozca al ciudadano Miguel Ángel al ciudadano Rogelio González Navarro que hace 49 años fue seleccionado a Tepatitlense que representó al Estado de Jalisco Y bueno, para no abundar más, les dejamos algo de su biografía a través en la página número 19 de la revista que les entregaron hace un momento se acordó que el reconocimiento fuera en la cancha del industrial ya que él perteneció toda su vida ahí estamos esperando por parte de su hijo la hora y la fecha cuando iniciará la liga Ese fue el acuerdo que tomamos en comisión fue discutido y aprobado por unanimidad No sé si tengan alguna duda Muchas gracias, Yuli ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, síndico municipal Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos Bueno, no solamente un homenaje muy merecido al señor Rogelio también, Yuli, a su hermano A su hermano A su hermano Miguel que hace poco un par de meses yo pienso que nos dejó, ¿no? Es a los dos Sí, exactamente La idea es, bueno al ciudadano Rogelio que lo tenemos todavía en vida y que le dio tanto a Tepatitlán y de manera póstuma platicar con su familia para entregarle el reconocimiento al ciudadano Miguel González Navarro por los mismos motivos Muchas, ¿cuánto? Gracias, regidora ¿Alguien más tiene alguna otra observación? Muchas gracias Si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto Gracias Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza a realizar un homenaje y entrega de reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco al ciudadano Rogelio González Navarro como uno de los máximos representantes del deporte en nuestra ciudad Asimismo, se reconozca de forma póstuma al ciudadano Miguel González Navarro por los mismos motivos Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto correspondiente al inciso B, por favor Con gusto, presidente Inciso B Dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico Turismo, Mercados y Comercio donde solicita se aprueben las reglas de operación 2021-2024 del programa Encuentro de Negocios que se anexan al presente dictamen Es cuanto, presidente Muchas gracias Secretario Adelante Ciudadana Regidora Irma Yolanda García Gómez Presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico Turismo, Mercados y Comercio tiene el uso de la voz Muchas gracias Muy buenas tardes a todos compañeros ediles En esta ocasión me toca presentarles las reglas de operación que utilizaremos para aplicar cualquier apoyo a nuestros empresarios artesanos y personas que requieran participar en alguna expo comercial para promover sus productos o vender En esta regla de operación pues queda estipulado los tipos de apoyos y cuál sería la forma de justificar esta participación y medir los logros o resultados de cada una de las encomiendas que vayan a atender ya sea comerciales o de difusión de sus productos Es cuanto ciudadano presidente Muchas gracias Regidora ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante Regidor Gerardo Muchas gracias presidente Buenas tardes a todos Nada más una vez leída la convocatoria creo que uno de los requisitos que falta de elegibilidad sería el de que pues los comerciantes de nuestra ciudad deben de contar con una licencia de funcionamiento emitida por la oficialidad de padrón y licencias no viene aquí ese requisito que me gustaría que se incorporara porque bueno es de que está legal trabajando de una manera armónica en el municipio De hecho sí se pide que estén registrados ante la Secretaría de Hacienda pero está de acuerdo también que estén registrados en el municipio Sí dice de Hacienda pero no dice sobre de que esté en padrón y licencias Así es Escuato presidente Gracias regidor sería agregar lo repite por favor regidor para que tome nota Claro que sí presidente es en el punto número 7.1 de requisitos de elegibilidad sería agregar que es como que cuenten con licencia de funcionamiento emitida por la oficialidad de padrón y licencia Muchas gracias regidor ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Si no hay ninguna otra les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto con la aclaración mencionada Gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que daría de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación 2021-2024 del programa Encuentro de Negocios que se enexan en el presente dictamen con la aclaración mencionada Pasamos al siguiente punto Por lo que le solicito al secretario de lectura al punto correspondiente al inciso C por favor Con gusto presidente Inciso C dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autorice emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos Parque de los Maestros Unidad Administrativa Morelos y Delegación de Pegueros así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del Centro Recreativo Presa de Jigüite de este municipio y sus delegaciones de conformidad con lo establecido por los artículos del 103 al 119 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco que a continuación se describen ahí en su legajo del orden del día se encuentra el cuadro descriptivo de dichos estanquillos y baños públicos es cuanto presidente gracias secretario adelante síndico municipal de Roberto González Gutiérrez hay un punto segundo adelante segundo se autorice la renovación de los contratos de arrendamiento de los estanquillos y baños públicos que actualmente tienen los arrendatarios por una vigencia de un mes siendo a partir del día primero de octubre al 31 de octubre del año 2022 es cuanto gracias secretario ahora sí adelante síndico municipal tiene el uso de la voz muchas gracias bueno este punto tiene que ver con la renovación de los contratos de arrendamiento o las concesiones de los baños públicos y estanquillos que vienen ahí en el listado que tienen el punto en virtud de que como acordamos el 3 de marzo donde aprobamos lo del año 2022 que esto sea cada año no durante la duración de la administración con la finalidad de este pues tener estanquillos y baños en buen estado y con buen servicio de la ciudadanía y evaluar la comisión de hacienda patrimonio en su momento evaluar las propuestas que puedan venir de los ciudadanos interesados y obviamente también se pide que aprobemos o que autoricemos la renovación mientras llevamos a cabo todo este proceso la renovación de los mismos a los que actualmente los ocupan del primero de octubre al 31 de octubre del presente año la convocatoria que también viene ahí dice así el H Ayuntamiento de Morelos Jalisco a través de la Sindicatura Municipal de este Honorable Ayuntamiento convoca a la ciudadanía en general con la finalidad de concesionar los baños públicos del Parque de los Maestros Unidad Administrativa Morelos delegaciones y estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas de este municipio y sus delegaciones que se describen a continuación ahí está listado dicha convocatoria se sujetará a lo siguiente firmar carta de compromiso de que se comprometen a lo siguiente cubrir los gastos de mantenimiento cobrar lo que marca la ley de ingresos del municipio para el cobro del servicio de baños públicos las solicitudes tendrán que especificar el espacio ya sea estanquillo o baño de su interés además con sus documentos anexos como lo es copia simples de INE comprobante de domicilio dos referencias personales mismas que se recibirán en la oficina de sindicatura el plazo de recepción de las propuestas será de 10 días naturales a partir de la publicación de la convocatoria el plazo de la concesión será del primero de noviembre del año 2022 al 30 de septiembre del año 2023 mientras tanto quienes ocupan los espacios continúan hasta el día 31 de octubre del presente año el procedimiento de apertura de las solicitudes y adjudicación se llevará a cabo en sesión de la comisión de hacienda y patrimonio la adjudicación será para el participante que cumpla con lo antes mencionado y tanto la convocatoria como el contrato de concesión respectivo se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido por los artículos del 103 al 119 de la ley de gobierno de la administración pública municipal del estado de jalisco lo único que pediría que agregáramos es el estanquillo y baños del parque del peregrino que no está aquí contemplado pero en la comisión comentábamos de que ahí está existe lugar físicamente no están funcionando y aparte la tenemos en la ley de ingresos así es que nada más pediría si agregamos estanquillo y baños del parque del peregrino es todo gracias síndico alguien tiene alguna observación o pregunta adelante regidor Ramón González después de la regidora Susana gracias presidente compañeras compañeros más o menos en el tema mi pregunta de lo que dice nuestro síndico el caso de los baños de la casa de la cultura y los del mercado centenario no se contemplan no esos no se concesionan o están ya concesionados aparte desconozco ahí esos no están concesionados licenciado eso lo manejamos directamente como gobierno municipal gracias regidor adelante regidor Susana sí muchas gracias con permiso buenas tardes a todos preguntarle aquí al síndico yo tengo una duda si yo soy un ciudadano interesado en en concesionar alguno de estos baños no encuentro la parte en donde dice si tengo que ofrecer yo alguna cantidad y basada en que no ni siquiera en la ley de ingresos esa parte como como es me queda duda de hecho obviamente no se pide al ciudadano que haga una propuesta si se fija regidor en la convocatoria nos dice que tendrá que firmar una carta compromiso donde se compromete en cubrir los gastos de mantenimiento en este caso los estanquillos y cobrar lo que marca la ley de ingresos de este municipio para el cobro del servicio de baños públicos si nos vamos a la ley de ingresos de este año 2022 en el artículo 40 fracción quinta nos habla sobre la concesión de estanquillos comerciales dentro de las unidades deportivas municipales a personas físicas o morales el pago mensual de acuerdo a lo siguiente y ahí viene todo ese listado que tiene ahí en sus documentos viene ahí aquí en la ley de ingresos perdón lo que se está cobrando actualmente mensual de forma mensual precisamente eso es lo que me llama la atención que la convocatoria no se remite a la ley de ingresos yo creo que si haría falta cobrar lo que marca la ley de ingresos pero si dice que cobrar lo que marca la ley de ingresos para el cobro de servicio de baños yo ahí lo entiendo que es que ellos se comprometen a cobrar lo que está en la ley de ingresos por ingresar al baño aquí ya estamos hablando para el cobro a las personas que van a utilizar ese servicio que si más no recuerdo son como cinco o cuatro pesos si eso dice la ley de ingresos y creo yo que si faltaría esa parte en donde ellos se comprometen a pagar lo que dice el artículo tal o artículos tales de la ley de ingresos podemos ponerlo cubrir los gastos de mantenimiento conforme a lo que marca la ley de ingresos de este municipio si sugiero que se complemente sin problema gracias entonces hacemos esas dos modificaciones agregar el parque del peregrino y agregar cubrir los gastos de mantenimiento en base a lo que marca la ley de ingresos del municipio sería en el segundo punto agregarlo es correcto en la parte donde dice dicha convocatoria se sujetará a lo siguiente en el segundo punto cubrir los gastos de mantenimiento en base a lo que está establecido en la ley de ingresos del municipio de Tepatitlán del año vigente si agregar si agregar esa parte si ya si 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 lo estoy mencionando como debe de quedar si es correcto si es correcto muy bien alguna otra observación o comentario adelante regidor Gerardo gracias presidente nada más preguntar al licenciado este síndico en caso de que en caso de que hubiera cinco o cuatro personas que deseen obviamente adquirir uno de estos espacios lo comentas bien aquí que es la comisión de hacienda y patrimonio pero que se tomará en consideración es va a ser este la aportación de lo que estén pidiendo o sea de quienes ofrezca más o que será no regidor porque no podemos cobrar más de lo que marca la ley de ingresos eso es por una parte y por otra parte e incluso lo comentamos en marzo revisar de hecho le he pedido de favor al jefe de unidades deportivas si nos hace un reporte de cómo están trabajando los estanquillos actualmente para que el día que ustedes en la comisión de hacienda y patrimonio tengan que revisar las solicitudes que llegaron puedan este también revisar cómo están trabajando actualmente esos estanquillos y como lo comentamos en marzo se tendrá que ver la posibilidad de de darle prioridad quizá a los que actualmente puedan estar y lo solicitan y estén trabajando de manera correcta porque si de hecho así lo hicimos o así lo hicieron de la comisión el marzo pasado pero esa sería una forma de evaluar regidor teniendo ese documento que nos van a hacer llegar o les van a hacer llegar la comisión de cómo están actualmente los estanquillos y los baños y los baños si si recuerdo perfecto lo que acabas de mencionar pero qué pasaría si esa persona que evalúa dicho espacio dice que no funciona en condiciones pero hay tres personas que si este cumplen con los requisitos yo estoy en la comisión de hacienda qué requisitos o qué es lo que tendríamos que valorar para poderle otorgar esa concesión a tal persona porque me imagino que debe de haber ciertas condiciones más favorables unos a otros para poder otorgar esa concesión no sé si la comisión tendrán tendremos que manejar algo para poder hacer esa selección si de hecho la comisión tendrá que en todo caso pues buscar la forma de cómo evaluar eso o sea si entiendo que no hay criterios en la experiencia del mes de marzo comentarles que prácticamente hubo una solicitud por cada estanquillo hubo dos para para uno en específico y el que quedó fuera se le ofreció un estanquillo que no está que nadie lo quiso esa es otra forma de 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 negociar no en el sentido de de que va a haber estanquillos que quizá nadie tenga interés entonces tratar de de ofrecer a quienes no quedaron en otro lugar ver la forma de si aceptan los los estanquillos que nadie pidió digo habrá que ver esa esa forma en la comisión así es gracias no de nada regidor gracias regidor pues ya nos tocará en la comisión de hacienda buscar los criterios más adecuados en caso de que las solicitudes superen el número de estanquillos propuestos alguna otra observación o comentario sin ninguna observación más les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con las modificaciones y aclaraciones mencionadas muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos parque de los maestros unidad administrativa morelos y delegación de pegueros así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del centro recreativo presa del jihuite de este municipio y sus delegaciones los cuales se escriben en el dictamen adjunto con las modificaciones y especificaciones mencionadas pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso de con gusto presidente inciso de dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 744 millones 651 mil 731 pesos con 12 centavos moneda nacional a 772 millones 292 mil 474 pesos con 99 centavos conforme a lo siguiente y en su orden del día se encuentra el cuadro descriptivo de las cuentas y sus ampliaciones que da un total de 27 millones 640 mil 743.87 pesos es cuanto presidente muchas gracias secretario la propuesta de ampliación de presupuesto bueno fue que fue discutido obviamente en la comisión de hacienda se encuentra presente nuestro tesorero para alguna aclaración si alguien tiene alguna pregunta que hacer al respecto si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se prueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto en ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2022 de 744 millones 651 mil 731 pesos con 12 centavos a 772 millones 292 mil 474 pesos con 99 centavos moneda nacional conforme al dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso con gusto presidente inciso dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales que a continuación se mencionan ajuste número 54 dirección de desarrollo urbano y obra pública con un cargo a la partida 241 productos minerales no metálicos del proyecto 112 mantenimiento de vialidades y caminos rurales de la 10 mil 100 recursos fiscales por la cantidad de un millón de pesos moneda nacional para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de mezcla asfáltica para dar mantenimiento a las vialidades de la cabecera municipal ajuste número 55 jefatura de alumbrado público por la cantidad de 600 mil pesos moneda nacional con cargo a la partida 246 material eléctrico y electrónico del proyecto 152 mantenimiento del sistema de alumbrado público de la 50 222 recurso fortamun para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de luminarias y material eléctrico con el fin de dar mantenimiento al sistema de alumbrado público municipal lo anterior en virtud de las administraciones realizadas por la federación del municipio ajuste número 56 jefatura de alumbrado público por la cantidad de 6 millones de pesos moneda nacional con cargo a la partida 311 energía eléctrica del proyecto 152 mantenimiento del sistema de alumbrado público de las 50 mil 222 recursos fortamun para contar con la suficiencia presupuestal para realizar el pago de la energía eléctrica del municipio lo anterior en virtud de las administraciones realizadas por la federación del municipio ajuste número 57 jefatura del ramo 33 por la cantidad de 146 mil 61 pesos con 88 centavos moneda nacional con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación del proyecto 93 obras de infraestructura social municipal de las 50 mil 122 recursos infraestructura 2022 lo anterior derivado de los rendimientos financieros del programa fondo de infraestructura social municipal ajuste 58 dirección de hacienda y tesorería municipal por la cantidad de 800 mil pesos con cargo a la partida 396 otros gastos por responsabilidades del proyecto 122 hacienda responsable y transparente de las 50 mil 300 recursos participaciones federales lo anterior para contar con suficiencia presupuestal y llevar a cabo el registro presupuestal y contable de las deducciones realizadas por la Secretaría de Hacienda Pública respecto a las compensaciones realizadas del Fondo General de Participaciones derivado de la compensación de adeudos por la potencialización de los recursos del FEIF aprobado mediante el artículo 7 del decreto 27.913 de la 62.20 legislatura del ejercicio 2022 ajuste número 59 dirección de Hacienda y Tesorería Municipal por la cantidad de 100 pesos con cargo a la partida 341 servicios financieros y bancarios del proyecto 122 hacienda responsable y transparente de las 50 mil 413 recursos programas y mujeres lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para registrar las comisiones bancarias por los SPEI realizados y pagados con dicho recurso ajuste número 60 delegación de Mezcala de los Romero por la cantidad de 110 mil pesos moneda nacional con cargo a la partida 382 gastos de orden social y cultural del proyecto 34 festividades de la delegación de Mezcala la 10 mil 100 recursos fiscales lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para el registro de los gastos de las fiestas de la delegación ajuste 61 jefatura de patrimonio municipal por la cantidad de 8 millones de pesos moneda nacional con cargo a la partida 563 maquinaria y equipo de construcción proyecto 56 mejoramiento y control del parque vehicular de las 50 mil 222 recursos fortamundo 2022 lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para llevar a cabo la adquisición de una asfaltadora para asignarse a la dirección de desarrollo urbano y obra pública del municipio ampliación por la cantidad de 3 millones 463 mil 872 pesos con 28 centavos moneda nacional de la partida 615 construcción de vías de comunicación del proyecto 128 mantenimiento de vialidades públicas de las 50 mil 300 recursos de participaciones federales de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas así como la ampliación por la cantidad de 7 millones 520 mil 619 pesos con 71 centavos moneda nacional de la partida 615 construcción de vías de comunicación del proyecto 128 mantenimiento de vialidades públicas de las 10.100 recursos fiscales de la dirección de desarrollo urbano y obras públicas lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la ejecución de las obras autorizadas mediante los acuerdos de ayuntamiento mismos que se adjuntan al presente dictamen es cuanto presidente muchas gracias secretario ¿alguien tiene alguna pregunta o observación sobre los ajustes en el presupuesto que acaba de mencionar el secretario muchas gracias regidores si no hay ninguna observación les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan los ajustes presupuestales que se mencionan en el dictamen anexo pensé que te iban a pedir que lo leyeras otra vez todo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F con gusto presidente inciso F dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita se autorice el origen de los recursos de las obras así como el cambio de las fuentes de financiamiento de las obras que a continuación se mencionan la primera es tomar la cantidad de 12 millones 381 mil 134 pesos con 30 centavos para la ejecución de la obra denominada pavimentación con concreto en la calle barcelona tramo boulevard anacleto gonzález flores hasta la calle sevilla del proyecto 128 mantenimiento de vialidades públicas el siguiente es tomar la cantidad de 2 millones 12 mil 218 pesos con 43 centavos para la construcción de banquetas sobre las calles nicolás bravo y jesús villaseñor entre la carretera 161 tramo de patitlán tototlán y calle aldama en la agencia de ojo de agua de latillas del proyecto 128 mantenimiento de vialidades públicas la siguiente es tomar la cantidad de 9 millones 616 mil 685 pesos con 23 centavos para la rehabilitación de la calle matamoros entre bulevar anacleto gonzález flores y la calle jota caro galindo del proyecto 128 mantenimiento de vialidades públicas la siguiente es tomar la cantidad de 5 millones 522 mil 955 pesos con 69 centavos para la pavimentación en concreto hidráulico de la calle barcelona entre la calle sevilla hasta calle toledo del proyecto 128 mantenimiento de vialidades públicas la siguiente es tomar la cantidad de 10 millones 930 mil 868 pesos con 63 centavos para la pavimentación en concreto hidráulico de la calle miguel gutiérrez de la carretera federal número 80 al campo de béisbol en la delegación de pegueros del proyecto 128 mantenimiento de vialidades públicas la siguiente tomar la cantidad de 3 millones de pesos para la rehabilitación de la imagen urbana en el ingreso a la delegación de capilla de milpillas del proyecto 128 mantenimiento de vialidades públicas la siguiente es tomar la cantidad de 2 millones de pesos para la pavimentación de concreto zampeado en la calle constitución de porfirio díaz a zaragoza en la delegación de mezcala de los romero del proyecto 128 mantenimiento de vialidades públicas asimismo se autorice el cambio de fuente de financiamiento de las 50 mil 300 recursos participaciones federales a las 10 mil 100 recursos fiscales la siguiente es tomar la cantidad de 1 millón 719 mil 266 pesos con 4 centavos moneda nacional para la construcción de banquetas en la calle 24 de febrero y morelos de la telesecundaria a la calle ramón corona en la delegación de tecomatlán del proyecto 128 mantenimiento de vialidades públicas asimismo se autorice el cambio de la fuente de financiamiento de las 50 mil 300 recursos de participaciones federales a las 10 mil 100 recursos fiscales la siguiente es tomar la cantidad de 3 millones 801 mil 453 pesos con 67 centavos moneda nacional para la pavimentación de concreto en la calle morelos entre yañez pinzón y quintana ro en la delegación de capilla de guadalupe del proyecto 128 mantenimiento de vialidades públicas asimismo se autorice el cambio de fuente de financiamiento de las 50 mil 300 recursos de participaciones federales a las 10 mil 100 que es recursos fiscales es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno esos ajustes en el presupuesto es para dar continuidad a todas las obras que ya han sido aprobadas en sesiones anteriores para que todas queden con solvencia económica para que se puedan ejecutar y concluir los trámites para que puedan arrancar todas las obras no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario mencionar que todas estas obras ya fueron aprobadas en sesiones pasadas si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias regidores se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el origen de los recursos de las obras así como el cambio de las fuentes de financiamiento las cuales se especifican en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso g con gusto presidente inciso g dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales que a continuación se describen la transferencia número 89 dirección de protección civil por la cantidad de 11 mil 164 pesos con la finalidad de poder realizar la recarga de 8 extintores de PQS y 2 extintores de 6 kilogramos y 6 extintores de 9 kilogramos para cubrir y mitigar los riesgos en la dependencia del taller municipal conforme a lo siguiente y ahí se encuentra también el cuadro descriptivo de las partidas correspondientes que da la cantidad que describí la siguiente transferencia es la número 102 de la jefatura del rastro municipal por la cantidad de 200 mil pesos moneda nacional para la compra de refacciones y accesorios para el rastro de los conejos conforme a lo siguiente ahí mismo se encuentra también el cuadro descriptivo donde marca los 200 mil pesos la siguiente es la transferencia 127 de la jefatura de servicios médicos municipales por la cantidad de 97 mil pesos moneda nacional para la adquisición de un refrigerador para el área de medicina preventiva de nueva creación cuyo objetivo es conservar en las mejores condiciones de temperatura las vacunas que se suministran conforme a lo siguiente también se encuentra el cuadro descriptivo donde se mencionan los 97 mil pesos la siguiente transferencia es la 131 de la jefatura de maquinaria mantenimiento a vialidades y caminos rurales por la cantidad de 163 mil 580 pesos 82 pesos moneda nacional para la adquisición de dos juegos infantiles para el parque inclusivo en la colonia El Pedregal que beneficiará a los usuarios del parque con un espacio funcional para el desarrollo de actividades físicas y recreativas conforme a lo siguiente ahí se encuentra también la partida la reducción y da un total de 163 mil 582 la siguiente es la transferencia 133 de la jefatura de desarrollo rural por la cantidad de 20 mil pesos moneda nacional para apoyar en la construcción de guardaganados y atender solicitudes presentadas en la jefatura antes mencionada conforme a lo siguiente ahí se encuentra también la partida que da un total de 20 mil pesos la siguiente es la transferencia número 134 de la jefatura de parques y jardines y jardines por la cantidad de 130 mil pesos moneda nacional para la adquisición de materiales para el programa adopta un espacio público conforme a lo siguiente ahí se encuentra en el cuadro la cantidad la partida y la reducción por 130 mil la siguiente es la transferencia 136 de la jefatura de ecología medio ambiente por la cantidad de 35 mil pesos moneda nacional para equipar la unidad de esterilización de amascotas ubicado en el estanquillo del parque jacarandas conforme a lo siguiente ahí indica la reducción y la ampliación por la cantidad mencionada la transferencia 137 de la jefatura de parques y jardines por la cantidad de 12 mil pesos moneda nacional para la adquisición de impermeables para el uso de personal de cuadrillas en temporada de lluvias conforme a lo siguiente y ahí está el cuadro descriptivo donde menciona la reducción y ampliación por 12 mil pesos la siguiente transferencia es la 138 de la jefatura de parques y jardines por la cantidad de 5 mil pesos moneda nacional para la adquisición de impermeables para el uso de personal de cuadrillas en temporada de lluvias conforme a lo siguiente ahí menciona la reducción y ampliación por 5 mil pesos la transferencia 139 dirección de educación por la cantidad de 59 mil 328 pesos moneda nacional para la compra de herramientas para la cuadrilla de albañiles que elaboran en la dirección realizando obras de mantenimiento y rehabilitación en los planteles educativos públicos de educación básica del municipio conforme a lo siguiente ahí menciona la partida reducción por la cantidad antes mencionada la transferencia siguiente es la 140 oficialía mayor administrativa por la cantidad de un millón de pesos moneda nacional para cubrir la primera parte de pago de aguinaldo al personal supernumerario autorizado por el acuerdo de ayuntamiento conforme a lo siguiente ahí mismo se encuentra la partida reducción y ampliación por la cantidad antes mencionada la transferencia número 145 de la jefatura de parques por la cantidad de 10 mil de 10 mil pesos moneda nacional para la adquisición de plástico para invernadero conforme a lo siguiente ahí mismo se encuentra la partida la reducción por 10 ampliación por 10 total 10 mil transferencia número 147 oficialía mayor administrativa por la cantidad de 5 mil pesos moneda nacional para cubrir los gastos generados por la compra de utensilios para el servicio de alimentación de las diferentes capacitaciones conforme a lo siguiente ahí mismo menciona en el cuadro la reducción por 5 ampliación por 5 mil y un total de 5 mil transferencia 150 jefatura de parques y jardines por la cantidad de 5 mil pesos moneda nacional para adquirir material para librero y o archivero de la oficina de parques y jardines conforme a lo siguiente ahí se encuentra también la descripción de la partida de reacción y ampliación por 5 mil pesos la siguiente transferencia es la 153 de la jefatura de ramo 20 y 33 por la cantidad de 7 millones 714 mil 38 pesos con 92 centavos moneda nacional para la realización de 9 obras de infraestructura social municipal beneficiando a 1220 personas conforme a lo siguiente en su orden del día también se encuentra el cuadro descriptivo la partida y el tipo de transferencias que da la cantidad antes señalada la siguiente transferencia número 155 de la jefatura de rastro municipal por la cantidad de 300 mil 556 pesos moneda nacional para tejabán en el área de andenes de carga de la sala de despiece conforme a lo siguiente ahí se encuentra también la partida la reducción y la ampliación por la cantidad antes mencionada la transferencia 156 de la jefatura de unidades deportivas por la cantidad de 23 mil pesos moneda nacional para dar continuidad a la construcción de baños en la unidad deportiva hidalgo junto a las canchas de frontón conforme a lo siguiente ahí se encuentra la partida la reducción por 23 mil y ampliación por la misma cantidad la transferencia número 158 jefatura de unidades deportivas por la cantidad de 7 mil 999 pesos moneda nacional para adquirir un trimer para las desbrozadoras de las unidades deportivas conforme a lo siguiente ahí se encuentra también la partida la reducción y ampliación que da la cantidad antes mencionada la transferencia número 159 jefatura de unidades deportivas por la cantidad de 4 mil 400 pesos moneda nacional para adquirir un trimer para las desbrozadoras de las unidades deportivas conforme a lo siguiente ahí también menciona la partida la reducción y la ampliación que da la cantidad de 4 mil 400 pesos la siguiente transferencia es la 160 jefatura de parques y jardines por la cantidad de 85 mil pesos moneda nacional para la adquisición de herramientas conforme a lo siguiente ahí menciona también la partida reducción y ampliación que da la cantidad antes mencionada la transferencia 161 de la jefatura de parques y jardines por la cantidad de 13 mil pesos moneda nacional para la adquisición de hilo de piola y arañas metálicas para la limpieza dipoda y poda conforme a lo siguiente ahí también menciona la partida reducción y ampliación que da la cantidad de 13 mil pesos la siguiente transferencia es la 165 jefatura de cementerios por la cantidad de 300 mil pesos moneda nacional para comprar material llamado bovedilla el cual se utilizará para la construcción de jarrillas en el cementerio jardín de la esperanza y con el que se pretende reducir los costos conforme a lo siguiente ahí menciona también la partida reducción y ampliación por la cantidad de 300 mil pesos la siguiente transferencia es la 168 de la dirección de igualdad sustantiva por la cantidad de 20 mil pesos moneda nacional para continuar con el taller fidelidad en tu vida continuidad de heridas de la infancia y sanación en pareja conforme a lo siguiente ahí también menciona la partida la reducción por la cantidad y la ampliación por la cantidad antes mencionada la siguiente transferencia es la 169 de la dirección de promoción económica por la cantidad de 68 mil 300 pesos moneda nacional para adquirir máquinas de coser para el taller de emprendimiento que se pretende realizar como apoyo a las mujeres emprendedoras del municipio y así dar inicio a las actividades del taller mencionado conforme a lo siguiente ahí se encuentra también el cuadro descriptivo con las partidas las reducciones y las ampliaciones que da la cantidad de 68 mil 300 pesos la siguiente transferencia es la 170 jefatura de aseo público por la cantidad de 5 mil pesos moneda nacional para la reparación del cañón del vertedero municipal conforme a lo siguiente ahí también se encuentra la partida la reducción y ampliación por la cantidad antes mencionada la siguiente transferencia la 171 dirección de igualdad sustantiva por la cantidad de 17 mil 860 70 y 1 pesos moneda nacional para utilizar en la remodelación de la dirección de igualdad sustantiva así como para continuar con los talleres fidelidad en tu vida continuidad de heridas de la infancia y sanación en pareja conforme a lo siguiente ahí también menciona la partida la reducción y la ampliación que da un total de 17 mil 871 pesos la siguiente transferencia es la número 172 de la jefatura de patrimonio municipal por la cantidad de 80 mil pesos moneda nacional para realizar los pagos correspondientes a los seguros vehiculares faltantes de los meses de septiembre a diciembre del año 2022 de los vehículos que llegarán al H. Ayuntamiento en la presente administración conforme a lo siguiente ahí también se encuentra el cuadro descriptivo de las partidas las reducciones y la ampliación por la cantidad de 80 mil pesos la siguiente transferencia es la número 173 de la delegación de San José de Gracia por la cantidad de 3 mil pesos moneda nacional para la adquisición de herramientas y agroquímicos para el mantenimiento y conservación de áreas verdes de la población conforme a lo siguiente ahí se encuentran las partidas la reducción y la ampliación que da un total de 3 mil pesos la siguiente transferencia es la 174 de la jefatura de parques y jardines por la cantidad de 1.808 pesos moneda nacional para la adquisición de un compresor conforme a lo siguiente ahí se encuentran las partidas la reducción y la ampliación que da el total de la cantidad antes señalada transferencia número 75 175 jefatura de ecología y medio ambiente por la cantidad de 51.774 pesos moneda nacional para la adquisición de croquetas para la alimentación de los caninos acopiados en el centro de observación para caninos agresores conforme a lo siguiente y ahí en su legajo se encuentran las partidas las reducciones y la ampliación que da el total antes señalado la siguiente transferencia es la número 176 de la jefatura de comunicación social por la cantidad de 10.000 pesos moneda nacional para la adquisición de un podio conforme a lo siguiente ahí se encuentran las dos partidas la reducción la ampliación que da el total de 10.000 pesos la siguiente transferencia es la 178 de la jefatura de parques y jardines por la cantidad de 388.017 pesos con 53 centavos moneda nacional para la adquisición de un mini tractor 35 HP con pala frontal la ventaja es que podrá ser usado en el vivero municipal para el trasplante conforme a lo siguiente y también se encuentra en su legajo el cuadro descriptivo con las partidas las reducciones y la ampliación que da la cantidad antes señalada la siguiente transferencia es la 181 de la jefatura de maquinaria y vehículos por la cantidad de 2.500.000 pesos de una nacional para que nos permita continuar con nuestras actividades y de esta forma continuar con la reparación mayor y adquisición de refacciones y accesorios conforme a lo siguiente ahí mismo se encuentran las partidas la reducción por la cantidad las cantidades antes mencionadas que da el total de 2.500.000 pesos la siguiente transferencia es la 182 delegación de San José de Gracia por la cantidad de 15.000 pesos moneda nacional para la adquisición de herramientas y agroquímicos para el mantenimiento y conservación de áreas verdes de la población conforme a lo siguiente ahí mismo se encuentran las partidas la reducción y la ampliación por la cantidad antes señalada transferencia 184 jefatura de servicios generales por la cantidad de 183.241 pesos moneda nacional para seguir dando mantenimiento a los edificios municipales conforme a lo siguiente ahí se encuentran también las partidas las reducciones y las ampliaciones que da la cantidad antes señalada transferencia 185 oficialía mayor administrativa por la cantidad de 1.666.664 pesos moneda nacional para cubrir los eventos que se realizan para los servicios públicos del municipio conforme a lo siguiente ahí también se encuentra la partida la reducción y la ampliación que da la cantidad antes señalada la transferencia 186 de la jefatura de rastro municipal por la cantidad de 14.000 pesos para cubrir la compra de químicos para la caldera del rastro municipal conforme a lo siguiente ahí se encuentra la partida la reducción por 14 la ampliación por 14 14.000 pesos un total la siguiente transferencia es la 187 de jefatura de rastro municipal por la cantidad de 15.500 pesos moneda nacional para la compra de pintura para marcar los animales conforme a lo siguiente ahí está la reducción de 15 ampliación de 15.500 ampliación de 15.500 que ese es el total transferencia 189 jefatura de parques y jardines por la cantidad de 5.000 pesos moneda nacional para la adquisición de pintura tipo esmalte para dar mantenimiento a la pipa de agua conforme a lo siguiente ahí se encuentran las partidas la reducción por 5.000 la ampliación por 5.000 la siguiente transferencia es la 190 dirección de promoción económica por la cantidad de 138.500 pesos moneda nacional para rehabilitar la bodega de la unidad administrativa matamoros local número 17 con el objetivo de utilizarla para poner el centro de emprendimiento tepatitlán donde se estará dando empleo a grupos conformados por mujeres quienes trabajarán y aprenderán temas del rubro textil conforme a lo siguiente ahí se encuentran las partidas las reducciones y las ampliaciones que da la cantidad de 138.500 pesos la siguiente transferencia es la 191 dirección de promoción económica por la cantidad de 70.310 pesos moneda nacional para concluir con las adecuaciones de las instalaciones del red y tepatitlán red del centro de innovación conforme a lo siguiente ahí mismo se encuentran su legajo las partidas la reducción y las ampliaciones que da el total de 70.310 pesos la siguiente transferencia es la número 202 dirección de hacienda municipal por la cantidad de 7.080.000 pesos moneda nacional para dar suficiencia presupuestal a las dependencias del instituto municipal de planeación jefe de maquinaria mantenimiento a vialidades y caminos rurales dirección de policía vial y servicios médicos municipales conforme a lo siguiente ahí mismo se encuentran las partidas la reducción y las ampliaciones que da el total antes señalado la transferencia 203 jefatura de turismo por la cantidad de 90.000 pesos moneda nacional para el pago de los actores de la ruta cristera en locomotora hasta el mes de diciembre del año 2022 y para la ceremonia de entrega de reconocimientos por la labor en promoción turística a empleados y prestadores de servicio conforme a lo siguiente ahí mismo se encuentran las partidas la reducción y la ampliación que da un total de 90.000 pesos la siguiente transferencia es la 204 dirección de proveeduría por la cantidad de 8 millones de pesos moneda nacional para el pago de combustibles hasta diciembre del año 2022 conforme a lo siguiente ahí se encuentran las dos partidas la reducción y la ampliación por la cantidad de 8 millones de pesos y es cuanto presidente muchas gracias secretario alguien tiene alguna pregunta observación regidores si gustan les puede volver a leer todas las transferencias adelante síndico muchas gracias pues yo espero no tardar tanto en este punto pero si tengo algunas observaciones de forma ya Tacho lo estoy viendo crees saber a qué me refiero no lo comento porque lo comenté en la administración pasada al inicio de esta solamente en el tema de las cédulas de transferencia si ustedes checan tenemos un apartado que dice justificación de las transferencias y dice aumento y disminución creo íbamos íbamos bien pues pero pedirle al tesorero que si les comenta a los directores jefes los que hacen estas solicitudes comentarles y voy a poner unos ejemplos a lo que me refiero se supone que en la justificación a transferencia deben de justificar porque el aumento de una de una partida y la disminución de otra si ustedes se fijan por ejemplo en la transferencia 131 del área de maquinaria mantenimiento de vialidades dice justificación del aumento cambio de 163 mil 532 pesos de la partida 567 del proyecto 114 de la partida 529 del proyecto 158 para poder adquirir dos juegos infantiles incluyentes para el parque inclusivo ubicado en la colonia de Pedregal hasta aquí estamos bien esa es la justificación del aumento pero en la disminución nos ponen lo mismo ahí deben de justificar porque están disminuyendo la partida que están disminuyendo que en este caso es la partida que tiene que ver con mantenimiento de habilidades caminos rurales oficinas titulares herramientas y maquinaria luego otro ejemplo trataré insisto de ser breve la transferencia 134 de parques y jardines la justificación de aumento dice se requiere el aumento en la partida 382 para el programa adopta un espacio público y la disminución dice se requiere la disminución de la partida 382 ya que con el resto se cumple con el objetivo pero ahí debe de decir que cuál es la justificación para disminuir insisto esa partida ¿por qué comento esto? porque así nos queda claro quizás a los que no estamos en la comisión de Hacienda y Patrimonio del por qué se aumenta y el por qué se disminuye igual nos pasa en la transferencia 136 de ecología oficina titular viene lo mismo en el aumento y en la disminución y bueno pues para poner y no decir todas las que encontré para poner un ejemplo de lo que creo yo que debería de ser una buena justificación en la cédula o más bien perdón sin la cédula de transferencia 182 de la delegación de San José de Gracia nos dice en la justificación del aumento se justifica su aumento de la partida por la necesidad de adquirir herramienta para la conservación y mantenimiento de áreas verdes de la delegación ya que la partida se ha quedado sin presupuesto y en la justificación de la disminución dice se justifica su disminución de la partida 511 ya que no es necesario la adquisición de muebles y estantería es decir no compro muebles ni estantería porque necesito darle mantenimiento a las áreas verdes y a mí me queda claro que para eso es no voy a comentar todas las que encontré son varias pero sí pediría porque insisto íbamos bien en ese tema y creo que nomás hay que apretar ahí las tuercas muchas gracias muchas gracias síndico digo creo que no hace falta la aclaración por parte del tesorero o si digo no es la primera vez que pasan las cédulas que no están a lo mejor bien especificado en la descripción alguien tiene alguna otra pregunta observación muchas gracias si no hay ninguna observación más les pido levanten su mano si están a favor de probar el punto expuesto gracias se puede por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las transferencias presupuestales especificadas en el dictamen adjunto pasamos entonces al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto correspondiente al inciso H con gusto presidente inciso H dictamen de la comisión de deportes donde solicita primero se apruebe entregar la cantidad de 20 mil pesos moneda nacional al ciudadano Pedro Flete Sumaña comisionado de carreras de montaña y responsable de la selección mexicana esto para cubrir parte del boleto de avión del ganador de la octava carrera Cerro Gordo selectiva al campeonato mundial de carrera de montaña del ciudadano David Santiago Hilario quien ganó su pase al campeonato mundial de carrera de montaña que se llevará a cabo en noviembre del año en curso en la ciudad de Chiang Mai Tailandia segundo dicha cantidad se erogará del presupuesto de egresos 2022 proyecto 52 promover y apoyar al deporte municipal cuenta 382 es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora yuliana alet maría alvarado alvarado presidenta la comisión de deportes tiene el uso de la voz gracias señor presidente bueno como saben fuimos sede del campeonato nacional de montaña y pues bueno al ser la sede de una tan importante carrera para que saliera el selectivo que va a representar méxico pues la asociación de atletismo nos solicitó un porcentaje al ganador absoluto ya se tenía presupuestado en el proyecto número 52 promover y apoyar al deporte en la cuenta 382 donde había 70 mil pesos presupuestados entonces el promotor hizo que se extendieran quedó el remanente de los 20 mil pesos para poder apoyar ahora sí que al ganador absoluto es cuanto muchas gracias regidora yo tenía hace un momento algunas dudas aproveché antes de la sesión que está presente el director de formato deportivo Ramón Tejeda el cual me gustaría si están de acuerdo que amplíe un poco más la descripción del punto si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor adelante Ramón si nos puedes compartir la información que nos comentaste al síndico y a mí antes de la sesión por favor muchas gracias presidente regidora es un gustazo saludarlos y bueno también para abundar un poquito lo que comentaba la regidora presidenta de la comisión de deportes Julia Alvarado checar esta parte también o se mete esta cuestión por aquí porque en este caso al ser sede de un campeonato nacional como Tepatitlán ya había sido sede anteriormente aquí van 13 campeonatos bueno se han desarrollado 13 campeonatos nacionales Tepatitlán ha albergado cuatro de ellos y anteriormente también los campeonatos nacionales que el mismo municipio había recibido se hacía este mismo procedimiento al campeón absoluto se buscaba apoyarle por una parte o con un porcentaje y la federación mexicana de acción de atletismo la FMA cubría el otro porcentaje para que el ganador pudiera representar a nuestro país cabe destacar pues que el ganador independientemente de la sede independientemente de cada año el ganador absoluto se le apoya con este porcentaje como comentamos en este caso pues ganó un participante que no es del municipio pero de todas formas si en el siguiente año que le va a tocar la sede a otro estado del país si gana un Tepatitlense se le apoyaría él también de esta misma forma con este mismo porcentaje es una forma pues en como busca la federación llegar a un acuerdo de poner una parte de la federación y otra parte es del municipio que organiza y pues cabe destacar que este evento pues realza mucho el deporte realza mucho el atletismo aquí en nuestro municipio tenemos condiciones privilegiadas tanto para el atletismo de montaña como para el ciclismo de montaña e internacionalmente hemos recibido hasta inclusive campeonatos centroamericanos se ha reconocido el municipio y es un lugar donde los deportistas se sienten motivados a participar de hecho pues nos tienen considerados en la lista para recibir un panamericano el año que sigue estamos ahí en la gestión junto con la regidora entonces ahí en base a ello es solicitar pues para que se siga manteniendo esta línea pues el apoyo para que se haga esta premiación que es como lo que incentiva también a los participantes de otros estados que vinieron desde toda la república a participar para que se siga manteniendo pues este este mismo estatus del municipio este mismo este prestigio muchas gracias director alguien tiene alguna otra pregunta o comentario adelante regidor Gerardo si gracias presidente nada más para preguntarle nada más este es el premio que se le da al ganador 20 mil pesos para su viaje o le dieron aparte este algo más ya que fue el que ganó el pase al campeonato mundial o sea el municipio ya le dio aparte de esto otro beneficio no este bueno aquí únicamente el momento en que ganan pues se le da su reconocimiento y su medalla quizá pero fuera de ello pues este no hubo una gratificación ni nada en eso o sea hubo premios pues si no no hubo premios hubo medallas únicamente y este reconocimiento en el evento es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna otra pregunta o comentario regidores muchas gracias si no hay más preguntas y antes de pasar a la votación quiero agradecer al director de Juego de Juego de Juego de Juego de Juego de Juego aprovechando que está presente y felicitarlo por su entrega en la frente de la dirección de deportes muchas gracias Ramón les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba entregar la cantidad de 20 mil pesos moneda nacional al ciudadano Pedro Flores Omaña comisionado de carreras de montaña responsable de la selección mexicana conforme al dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y con gusto presidente inciso y dictamen de la comisión de deportes para que primero se apruebe otorgar un apoyo económico a nombre de la ciudadana Martina Trujillo Rodríguez por la cantidad de 7 mil pesos moneda nacional para llevar a cabo un torneo de voleibol el día 24 de septiembre del año en curso ya que este municipio es la sede de la jornada de la liga regional de voleibol mi gusto es en donde participan 11 municipios jugándose en las unidades deportivas Hidalgo y Morelos así como en el complejo deportivo y segundo el apoyo se erogará del presupuesto de egresos 2022 del proyecto 52 promover y apoyar al deporte municipal cuenta 339 arbitrajes para ligas y torneos y el punto tercero se faculte a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal y secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato correspondiente es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora yuliana let maría alvarado alvarado presidenta de la comisión de deportes y en el uso de la voz gracias pues bueno el pasado 24 de septiembre se llevó a cabo la jornada de la liga regional mi gusto es donde participaron 11 municipios las sedes deportivas fueron el auditorio hidalgo y el auditorio morelos y el complejo deportivo el apoyo ya está se eroga del presupuesto de egresos 2022 del proyecto 52 promover y apoyar al deporte municipal de la cuenta 339 arbitrajes para ligas y torneos esto en el sentido de seguir fomentando el deporte en nuestro municipio es cuanto muchas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta o comentario adelante regidora gracias señor presidente por cederme el uso la voz buenas tardes compañeros nada más mi pregunta mi pregunta sería por qué el apoyo económico se entregó a la ciudadana Martina Trujillo Rodríguez ella fue la encargada de realizar el torneo o es que como que no queda muy claro aquí en el gracias regidora así es ella fue la encargada y la que nos solicitó el apoyo para el torneo es por eso es por eso no entra no entra en las reglas de operación por eso lo subimos al cabildo para poder seguir fomentando el deporte se le apoyó con lo que sí podemos que es arbitrajes para ligas y torneos muchas gracias regidora hay un documento en la parte de atrás dirigido al maestro Ramón Tejeda Reyes director del fomento deportivo por parte de la ciudadana Martina Trujillo Rodríguez solicitando el apoyo y explicando para lo que sería la aplicación del recurso en el evento contemplado el sábado 24 de septiembre de igual forma bueno estábamos revisando también la fecha el día de ayer y bueno es el 24 de septiembre pero ver el primer oficio que se recibió cuando es dirigido la regidora Julian tiene fecha del 13 de septiembre por lo cual recordaremos que la sesión pasada ayuntamiento fue el día 15 de septiembre ya entraba como punto barrio por eso no entró a la sesión pasada y después del 15 de septiembre esta es la sesión ordinaria siguiente por eso no había entrado y entra en fecha anterior a la que se realizó el torneo sin embargo las solicitudes fueron realizadas antes de en tiempo y forma alguien tiene alguna otra pregunta o comentario gracias regidores sin más preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba otorgar un apoyo económico a nombre de la ciudadana Martina Trujillo Rodríguez por la cantidad de 7 mil pesos de manera nacional para llevar a cabo un torneo de voleibol de conformidad con el dictamen respectivo de igual manera se autorizan los demás puntos mencionados en el dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J con gusto presidente inciso J dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización bajo el sistema de acción urbanística privada del desarrollo habitacional unifamiliar densidad media H3U y mixto de nivel distrital intensidad media MD3 denominado Los Arrayanes este está ubicado por la avenida Universo al oriente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 7.808.12 metros cuadrados de la cual se entregará a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco las áreas de cesión para vialidades que son 2.446.45 metros cuadrados y áreas de cesión para destinos que son 302.176 metros cuadrados toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba integrante de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso buenas tardes se solicita por parte del arquitecto David Martín del Campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano la autorización para la recepción de las obras de urbanización del desarrollo habitacional Los Arrayanes ubicado en la cabecera municipal cabe señalar que ya cuenta con escrituras con áreas de sesión asimismo con constancias vigentes de desarrollo urbano y obra pública de parques y jardines de Aztepa alumbrado público y el acta de entrega de recepción de la comisión federal de electricidad por lo cual no existe ningún inconveniente para continuar con este proceso de igual forma nos acompaña el arquitecto David jefe de ordenamiento territorial si gustan y lo ven a bien le podemos dar el uso de la voz para que detalle un poco más el punto es cuanto muchas gracias regidora si hubiera alguna pregunta o comentario para dar el uso de la voz al jefe de ordenamiento territorial no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario muchas gracias regidores si no hay ninguna observación o pregunta les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo denominadas Los Arrayanes ubicado en esta ciudad de Tepatilán de Morelos Jalisco de acuerdo con el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K con gusto presidente inciso K dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización bajo el sistema de acción urbanística privada del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta H4U denominado Lomas del Carmen IV en sus etapas 1, 2, 3 y 4 ubicado al oriente del centro de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco predio dividido de la siguiente manera etapa 1 propiedad de la ciudadana Marta Margarita Medina Mendoza con una superficie de 1853.52 metros cuadrados etapa 2 propiedad de el gran país inmobiliaria S.A. de C.B. con una superficie de 2025.05 metros cuadrados etapa 3 propiedad del ciudadano Fernando Medina Mendoza con una superficie de 2.164.42 metros cuadrados y etapa 4 propiedad del ciudadano Toribio González Reynoso con una superficie de 2.193.41 metros cuadrados entregando a favor del municipio las áreas de sesión para vialidades en la etapa 1 una superficie de 429.14 metros cuadrados etapa 2 una superficie de 875.35 metros cuadrados etapa 3 una superficie de 442.38 metros cuadrados etapa 4 una superficie de 439.23 metros cuadrados dando una suma total de 2.186.10 metros cuadrados toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba integrante de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente con su permiso en este punto se está solicitando también por parte del arquitecto David Martín del Campo jefe de ordenamiento territorial y urbano la autorización para la recepción de las obras de urbanización del desarrollo habitacional Lomas del Carmen cuarto en su etapa 1 2 3 y 4 ubicado en la cabecera municipal cabe señalar que también cuenta con escrituración de áreas de sesión de destinos y vialidades así como las constancias vigentes de desarrollo urbano y obra pública parques y jardines aztepa alumbrado público y el acta de recepción de la comisión federal de electricidad por lo cual no existe ningún inconveniente para continuar con este proceso es cuanto muchas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta observación regidores muchas gracias si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo quedaría de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo denominado lomas del carmen 4 en sus etapas 1 2 3 y 4 ubicado al oriente de la ciudad de Tepatilán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicita al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso L con gusto presidente inciso L dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura donde solicita se autoriza la recepción de una fracción de 883.11 metros cuadrados de terreno del predio rústico denominado Los Charcos el cual se ubica a 1.83 kilómetros aproximadamente al norte del centro de la delegación de Capilla de Guadalupe mismo que cuenta con una superficie según escritura de propiedad de 11-19-90 hectáreas en dicho predio se encuentra un tanque elevado para el almacenamiento de agua del pozo 5 para el abasto y suministro de la delegación y se solicita lo siguiente a se autorice llevar a cabo la subdivisión para desprender la fracción de 883.11 metros cuadrados de terreno del predio rústico denominado Los Charcos misma en la que se encuentra el tanque y el pozo número 5 dicho trámite lo realizará el propietario del predio ante la dependencia de ordenamiento territorial y urbano inciso B se autorice una vez realizada la subdivisión que dicha superficie se escriture a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco el instrumento jurídico correspondiente correrá por cuenta y costo del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco inciso C asimismo se autorice que dicho predio se tome a cuenta como área de cesión para destinos para futuras urbanizaciones sin que esto exima a los propietarios de cumplir con lo que marca el código urbano para el estado de Jalisco y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables en la materia es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba integrante de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz buenas tardes nuevamente con su permiso en este punto se solicita por parte del arquitecto David Martín del campo Plasencia jefe de ordenamiento territorial y urbano que se autorice la recepción de una fracción de 883.11 metros cuadrados de terreno del predio denominado Los Charcos ubicado en la delegación de Capilla de Guadalupe que contiene un tanque elevado que abastece el pozo número 5 que perdón alabastece no es almacenamiento de agua del pozo número 5 en en dicha solicitud se solicita la subdivisión para desprender 883.11 metros cuadrados la escrituración en favor del municipio y que sea tomado a cuenta como área de sesión para presentes o futuras urbanizaciones es cuando muchas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores adelante regidor Ramón gracias presidente bien este lo vimos en la en la comisión este asunto y bueno yo les decía que qué bueno que se esté haciendo esto porque es la regularización es algo que ya se hizo en otras administraciones donde está el tanque pero no tenemos escriturada esa esa fracción hacia el municipio y ahorita según nos decían también en agua potable pues es un requisito que lo tengamos para poder llevar a cabo los convenios con las instancias estatales para los proyectos futuros de mejoramiento de las redes de agua potable en Capilla y Guadalupe ahora entonces qué bueno que se esté regularizando este espacio y yo les decía que ojalá independientemente de lo que se está haciendo en este momento para poder tener acceso a recursos estatales ojalá y se lleve a cabo un programa para regularizar todos esos pozos o espacios donde hay los tanques para almacenamiento de agua ya sea para las delegaciones o aquí la cabecera ya que hay muchos que no están regularizados ojalá y este sea pues el inicio de un programa que lleve a Aztepa para regularizar todo ello gracias gracias regidor es correcto es parte de los requisitos necesarios o que está solicitando por parte de la SEA para llevar a cabo los convenios que se han mencionado ya en sesiones anteriores o incluso en sesiones de Aztepa y efectivamente hay muchos casos similares a este en los que no están escriturados al municipio o al organismo ya lo platicamos también con Aztepa para que revises de forma exhaustiva todo y pues no esperar a que lo necesitemos como es en este caso que se necesita y estamos trabajando para que se pueda regularizar sino que tratemos de regularizar todo para cuando se necesite pues se tenga todo igual es un trabajo como menciona en realidad que que han pasado muchas administraciones y no se ha llevado a cabo ese tipo de regularización ojalá y podamos llevarlo adelante y avanzar lo mayor que podamos en estos trámites no sé si alguien tenga alguna otra pregunta o comentario adelante regidor Gerardo muchas gracias presidente me gustaría que quedara dentro de la escritura o que se estableciera el derecho de la servidumbre de paso porque vamos a tener nosotros una fracción pero por donde vamos a ingresar en ese predio de tantas hectáreas entonces sí me gustaría que en todas lo que comenta el licenciado Ramón González estableciera el derecho de uso de vía para que no tengamos problemas el día de mañana cuando se subdivida de que no tenemos ya establecido la servidumbre de paso es correcto regidor adelante regidora Mireya con su permiso en relación a eso en este caso en lo que es el tanque no es necesaria la servidumbre de paso el tanque está colocado al centro es un rectángulo tal cual lo que se va a escriturar y el tanque está al centro de la fracción de terreno y tiene todo o sea puede entrar cualquier vehículo o cualquier maquinaria que necesiten para el mantenimiento o sea por eso se pide 883 que es lo que ya está enmallado y está dividido de todo lo demás ¿por qué? porque es lo que necesitan para poder atenderlo y está a pie de calle está sobre la avenida Placeres la vialidad ya es pues ya no necesita la servidumbre o sea en otras palabras ya tiene servidumbre sí es correcto en este no veo el plano por eso me atrevo a preguntar pero en los demás sí me gustaría que quedara sentado presidente el de que tenga un derecho derecho de vía y lo mismo veo que este escrito está firmado también por la señora María Asunción González Casillas quiero pensar que es la esposa es correcto sí es la esposa el señor Pino Asencio propietario del terreno en cuanto a escrituración y es su esposa sí entonces mi pregunta era porque carezco yo aquí del plano y de fotografías de dónde está instalado qué tipo de tanque es pero igual mi voto es a favor obviamente pero sí nada más que en las próximas este ordenamiento como dice el señor Ramón González sí se establezca por el ingreso a este tipo de pozos porque también conozco que hay propietarios de terrenos que existe el pozo pero no está en nombre de ayuntamiento y no dice obviamente por dónde vas a ingresar es cuanto presidente muchas gracias regidor regidor Ramón tiene otra observación o era la misma no era básicamente lo mismo gracias gracias regidor adelante regidor Mireia perdón antes de que se someta a votación me gustaría hacer una aclaración en el inciso A dice misma en la que se encuentra el tanque y el pozo número 5 ahí debería de decir este se encuentra tanque elevado para almacenamiento del agua del pozo 5 si lo dejamos así se pudiera suponer que también en ese terreno está el pozo y no es así el pozo 5 está en otro predio es cuando entonces es el tanque elevado del pozo número 5 no y el pozo el inciso A quedaría se autoriza llevar a cabo la subdivisión para desprender la fracción de 800 283.11 metros cuadrados de terreno del predio rústico denominado los charcos misma en la que se encuentra el tanque elevado del pozo número 5 para almacenamiento del pozo número 5 el tanque elevado de almacenamiento del pozo número 5 sería así el tanque elevado de almacenamiento del pozo número 5 dicho trámite lo realizará el propietario del predio ante la dependencia de ordenamiento territorial y urbano es correcto presidente me gustaría que se especificara los charcos de capilla de guadalupe porque hay charcos también rumbo a mezcala igual puede quedar así pero ya quedaría más explícito efectivamente de hecho en el punto único si lo menciona nada más se le agregaró el inciso porque en el punto único mencionan los charcos el cual se encuentra ubicado a 1.83 kilómetros aproximadamente al norte del centro de la delegación de capilla de guadalupe igual en el acta pasa el punto único también se transcribe al acta se puede agregar nada más si se especifica en el punto único igual se puede agregar solo el otro el cual se ubica a 1.83 kilómetros aproximadamente al norte del centro de la delegación de capilla de guadalupe muchas gracias regidores alguien tiene alguna otra observación o comentario si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que haría de la siguiente manera se autoriza la recepción de una fracción de 883.11 metros cuadrados de terreno del predio rústico denominado los charcos delegación de capilla de guadalupe en dicho predio se encuentra un tanque elevado para almacenamiento del agua del pozo 5 para abasto y suministro en la delegación así mismo se autorizan los demás puntos solicitados del dictamen respectivo y las observaciones mencionadas pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso M con gusto presidente inciso M dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura para que se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que se suscriba un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Jalisco a través de la comisión estatal de agua de Jalisco para llevar a cabo la ejecución de la obra pública denominada construcción de línea de interconexión de agua potable entre los pozos 4 y 5 ubicados en la localidad de Capilla de Guadalupe municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco mediante el programa FICE 2022 mismo que se debe que deberá contener los siguientes puntos primero la comisión estatal de agua de Jalisco en lo sucesivo la CEA y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en lo sucesivo el municipio convienen en llevar a cabo la obra pública consistente en construcción de línea de interconexión de agua potable entre el pozo 4 y 5 ubicados en la localidad de Capilla de Guadalupe municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco mediante el programa FICE 2022 fondo de infraestructura social para las entidades segundo la CEA y el municipio convienen que el monto estimado para llevar a cabo la obra descrita en la cláusula anterior será de 10 millones de pesos moneda nacional mismo que será financiado por parte de la CEA a través del programa FICE 2022 sin aportación de recursos presupuestarios del municipio tercera el presente convenio surtirá efectos a partir de su firma y estará vigente por un plazo igual al de la entrega y recepción de la obra que se habrá de contratar o en su caso continuará surtiendo efectos hasta que se acuerde por las partes que se ha cumplido con el objetivo del presente convenio cuarto el municipio se obliga a poner a disposición la CEA a la CEA a más tardar 30 días naturales posteriores a la firma del presente acuerdo el terreno o terrenos donde se construirá la obra así como otorgar los permisos licencias de construcción constancia de uso de suelo servidumbres de paso aprovechamiento de zona federal y derechos de vía que correspondan proporcionando escrituras y documentos legales así como su disposición física en caso de que la obra descrita en la cláusula primera por su naturaleza requiera del suministro de energía eléctrica el municipio se obliga de forma expedita a la contratación de dicho servicio ante la Comisión Federal de Electricidad en caso contrario cubrirá los gastos que genere para el efecto y que haya cubierto cubierto la empresa contratada o la CEA ante la prestación de las futuras correspondientes factores correspondientes quinto el municipio se obliga ante la CEA a presentar constancia de no adeudo con la Comisión Nacional de Agua por el uso o explotación de las aguas nacionales así como a mantenerse al corriente en este concepto en caso contrario se obliga a cubrir en sus recursos la obra faltante derivado de la suspensión de aportación de la Federación por dicho incumplimiento sexta la CEA se encargará de licitar contratar y supervisar la obra en materia de este punto de acuerdo de conformidad con lo dispuesto por la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y demás disposiciones legales aplicables las características y especificaciones técnicas y de calidad de la obra serán aquellas que se establezcan en el proyecto ejecutivo o en el diseño definitivo que previamente se hubiera elaborado y aprobado por la CEA séptimo el municipio podrá intervenir en el procedimiento de adjudicación así como en la supervisión de la ejecución de la obra materia de este punto de acuerdo haciendo las observaciones que considere necesarias a la CEA quien las analizará y en su caso que resulten procedentes lo comunicará a la persona física o moral a quien se adjudique la realización de la acción octavo la obra materia de este punto de acuerdo será entregada mediante un acta entrega recepción que levantará la CEA con la participación del municipio sin que negativa a recibirlo no participación o falta de firma la invalide generando que una vez entregada por la CEA la obra a el municipio como parte del sistema de agua potable del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco este último continúe haciéndose cargo de la administración operación y mantenimiento de los servicios de agua potable de la localidad beneficiada con la obra materia del presente punto de acuerdo noveno el municipio por su parte efectuará las acciones de mantenimiento prevención y correctivo en la obra terminada verificando periódicamente su funcionamiento y la calidad de los servicios mediante un monitoreo mensual reportando a la CEA los resultados obtenidos en relación a los resultados de la autorización condicionada o excepción de la misma en materia de impacto ambiental el municipio se obliga a cumplir con las medidas de prevención mitigación y o compensación de los impactos ambientales llenamientos técnico ambientales normas oficiales mexicanas entre otros requerimientos especificados durante la etapa de operación de la infraestructura hasta el fin de su vida útil décimo las obligaciones que se las obligaciones que celebre la empresa contratista encargada de la obra detallada en el punto de acuerdo con el municipio o con terceros fuera de las establecidas en el presente instrumento legal no vinculan a la CEA en dichas negociaciones ni serán causa para retrasar la aceptación de la obra décimo primera en caso de que la obra en referencia sea cancelada por causas inherentes el municipio y la CEA haya realizado gastos estos una vez comprobados documentalmente serán cubiertos en su totalidad por el municipio décimo segundo la CEA y el municipio convienen en que en caso de duda o controversia entre ambas partes sobre la interpretación cumplimiento y o aplicación del presente punto de acuerdo se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los tribunales con residencia en la ciudad de Guadalajara Jalisco renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro décimo tercero el municipio se obliga en atender y o coadyuvar a la CEA en la defensa de cualquier litigio que gire en torno al terreno o terrenos donde se construirá la obra asimismo servidumbres de paso aprovechamiento de zona federal y derechos de vía que correspondan así como su disposición física correspondiente el municipio en sufragar los gastos a los que lleguen a condenar a la CEA sobre tales bienes y o derechos y décimo cuarto se faculte a los representantes del municipio los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para que sus suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes para los fines del convenio Es cuanto presidente Muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba integrante de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso la voz Gracias con su permiso Buenas tardes nuevamente Bueno en este punto se está solicitando la autorización para que se celebre un convenio de colaboración con el gobierno del estado de Jalisco a través de la comisión estatal del agua para llevar a cabo la ejecución de la obra denominada construcción de la línea de interconexión de agua potable entre los pozos cuatro y cinco ubicado en la localidad de Capilla de Guadalupe municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco en su legajo ustedes pueden encontrar una copia del resumen del proyecto proyecto elaborado por la comisión estatal del agua de Jalisco también pueden encontrar una copia del correo donde envía una sugerencia de cómo ellos necesitarían el punto de acuerdo o el acuerdo para que se pueda llevar este convenio y esta obra también me gustaría mencionarles que nos este el punto décimo cuarto en el dictamen salió como normalmente nosotros este los 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 redactamos y en el en lo que ellos nos solicitan en el correo viene un poquito diferente me gustaría ponerlo a su consideración a ver el punto de acuerdo pudiera cambiar el décimo cuarto para que saliera tal cual como lo solicitan ellos palabras más menos este pueden checarlo ahí lo tienen pero esto con la finalidad de que no vaya a ser motivo como para que no lo puedan regresar el punto de acuerdo y solicitar nosotros no sé si quieren quieran checar tienen ustedes al final en su legajo les dimos les pusieron una copia del está el primero el correo y luego está lo mismo que leyó el secretario pero solamente el décimo cuarto cambió un poquito este viene un poquito diferente igual si gustan lo leo si para hacer la comparativa y se toma y ya este se decida si se deja como está o se podría una pregunta regidora porque está cambiado este quiero pensar que yo quiero pensar que es porque a la hora de redactarlo comúnmente lo redactan así como leen como el principio están pidiendo las firmas es esto ya me lo sé de memoria y lo redacto así quiero pensar que fue por eso sí voy a dar lectura décimo cuarto dice el original bueno el que se presenta dice se faculta a los representantes del municipio de los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente para que suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes para los fines del convenio y en la propuesta que está mencionando usted regidora dice se faculta a los representantes del municipio los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibia Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente para que suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes para los fines del convenio solamente cambia al final no es igual si me lo permite presidente adelante síndico gracias es que si viene diferente no es no es de dedo no es de viene diferente que el correo que envía la CEA dice además de eso que ya comentó la regidora que se autoriza y faculta a las autoridades municipales correspondientes realizar los trámites necesarios para suscribir convenios y contratos indispensables a fin de acreditar la posesión legal de los predios en donde se construye la infraestructura hidráulica servidumbres de paso derechos de vía uso y aprovechamiento de zona federal según proceda y demás trámites documentos relacionados con la obra materia de este punto de acuerdo o sea es diferente y este este correo electrónico que yo supongo no no supongo llegó a a la dirección de a la dirección a la dirección de a la dirección el correo de la CEA fue enviado a la la dirección de la la dirección de este convenio y aprobación no las están enviando a estepa y viene diferente entonces aprovechando que hay gente de estepa pues mejor que nos expliquen cómo está este tema porque es si es muy diferente a lo que nos está pidiendo a estepa al correo que la CEA le envió a estepa gracias síndico carlos si están de acuerdo en ser los la voz el señor carlos agredano de la dirección jurídica de este para poder levantar su mano por favor adelante carlos si puedes ampliarnos la información la diferencia en el en el último punto del convenio está así porque originalmente cuando la comisión estatal mandó el convenio ellos ya mandan de machote de formato redactado el convenio para todos los municipios normalmente ellos lo hacen pidiendo todo eso previendo que pudiera haber zonas federales que pudiera haber vialidades en las que no necesariamente el municipio tenga el derecho como pueden ser caminos estatales y demás y predios privados entonces normalmente lo hacen así pensando en que no tengan que haber otras sesiones de ayuntamiento para decir ah ahora también que te autoricen a suscribir un convenio para pasar por una zona federal por ejemplo entonces es como muy genérico nosotros cuando redactamos el convenio o cuando estuvimos revisando ese convenio que solicimos la solicitud esa la redacté yo nosotros normalmente bueno con el corte de abogado que tenemos lo que hacemos es que se autorice en este caso a las autoridades municipales para efectos de suscribir la documentación necesaria para los fines del convenio que yo creo que salvo su mejor opinión en el fondo es técnicamente es lo mismo pero reflexionando un poco el asunto con la regidora Mireya coincidimos en que a lo mejor si valdría la pena hacer esa modificación y dejarlo como lo pide la comisión estatal para que no nos dijeran por cuestión de criterio de un área jurídica y otra que es mejor que diga claramente que les faculte para suscribir los documentos en el sentido en que los mencionan y no que lo dejáramos tal vez tan genérico esa es la razón realmente del cambio pero al final de cuentas como cada proyecto necesitas firmar a lo mejor convenios a lo mejor un contrato en este caso no hay zonas federales no hay caminos estatales todo es municipal los convenios y servidumbres de paso pues son con particulares donaciones y demás que se tienen que hacer pues ya se han previsto entonces creemos que no no va a afectar en ese sentido sin embargo no creamos no creamos también que que esté de más hacer ese cambio y dejarlo como lo pide la comisión por tema la verdad es como criterio jurídico salvo su mejor opinión gracias carlos adelante sindico muchas gracias bueno ya lo comentaba de que no hay aquí temas de caminos federales o estatales pregunta obligada porque obviamente para liberar a veces se requieren no a veces siempre se requieren recursos económicos y en este caso pues sería el gobierno municipal ayuntamiento el que tendría que este aportarlos pero por lo que alcancé a entenderte no requerimos esa parte verdad o sea no tenemos broncas de de liberación de servidumbre si no realmente no lo que sucede es que en este caso por ejemplo las áreas de sesión para destinos o donaciones anticipadas que se están previendo son precisamente para cumplir las obligaciones que establece el convenio al final de cuentas es el municipio el que tiene que tener los derechos permisos servidumbres y demás para entregarlos a la sea pero no tenemos problemas como tal de que tuviéramos que erogar dinero para por ejemplo liberar alguna servidumbre de paso ese tipo de circunstancias no porque con los dueños de los predios lo que se ha venido platicando nada más es que lo único que necesitamos es establecer una servidumbre de paso para la infraestructura y este que va a estar ahí funcional mientras la infraestructura exista si dejara de existir la infraestructura entonces deja de tener razón de ser esa servidumbre la comisión estatal vale la pena también comentárselos de una vez nosotros teníamos la duda la inquietud por el tema de los tiempos si les es suficiente mientras en vía de mientras entregarles los convenios suscritos con los dueños de los predios o aunque posteriormente tenemos que hacerlo en escritura pública porque como bien lo decía el licenciado Ramón luego se quedan con el tiempo allí las cosas como a la mitad y nos decía la gente de la SEA que no hay ningún problema que lo hagamos los documentos en lo particular primero independientemente de que al final terminemos con una escritura pública ya para entonces valdría la pena valorar si es necesario solicitarse autorizar la erogación de algún presupuesto para pagar el costo de las escrituras en su momento o no por eso ahorita no lo creemos necesario muchas gracias muchas gracias Carlos adelante regidor Gerardo gracias presidente nada más preguntarle al director jurídico entonces no contamos con los derechos de vía por donde se va a hacer la obra ahorita o sea agua potable ya los tiene por escrito por de los propietarios si se tienen se tienen algunos por escrito ya conveniados por el tema de los tiempos insisto se planteó con todas las personas entonces estamos nada más afinando los los asegúnes de los comos ¿por qué? porque por ejemplo lo que usted comentaba hace rato del otro predio de ochocientos y tantos metros pues está por la vía pública no hay ningún problema entonces hay otro predio por ejemplo en el que sí hablando con los dueños nos dicen si no tengo ningún inconveniente en que pases por aquí nada más respetando donde yo quiero desarrollar a futuro instala ahí la infraestructura para que luego no tengamos que andar moviendo y pues que le cueste al municipio al final de cuentas la instalación de la infraestructura entonces ya más o menos está visto por donde se va a pasar por donde se va a hacer incluso la modificación le pedimos también a la comisión estatal que nos hiciera una autorizar una modificación en el trazo del proyecto precisamente por unas derechos perdón por unas calles que están planeadas a futuro que no existen ahorita pero para un desarrollo pues ya no tendría que moverse esa infraestructura lo que pasa es que en el plano no se aprecia el lugar por donde va a pasar esta obra pues eso por eso es mi pregunta lo otro es tenemos algún término para la celebración o ser beneficiarios de esto o sea para esta obra tenemos un término nos podemos esperar hasta que ustedes tengan la autorización de los derechos de vía las servidumbres de paso o tiene que ser de inmediato la firma ya de esto si no no seríamos beneficiarios si el problema es el tiempo tenemos un término que si mal no recuerdo es hasta mañana es mañana el término para que nosotros aprobemos esto y presentemos por supuesto en el Inter los convenios ya firmados pero técnicamente la aprobación de este punto tendría que ser ya más tardar hoy para entregarlo mañana porque las escrituras igual se pueden acelerar los de los ocho cientos y tantos metros me imagino que es parte de esto no o sea no tenemos escrituras si vamos a salir en tiempo dice que son tenemos 30 días naturales a partir de la suscripción del presente convenio para entregar nosotros todos estos documentos tenemos que entregarles otorgar permisos licencias de construcción constancias de uso de suelo servidumbres de paso aprovechamiento de zonas federales y derechos y de vías de que correspondan proporcionándoles a su titular los documentos legales así como su disposición física o sea tenemos que entregarle todo eso al en este caso al CEAC ¿verdad? si es correcto y si estamos en tiempo o sea si estaremos en tiempo si tú dices que estamos en pláticas con los dueños de los predios y si no quieren obviamente aquí en la cláusula decimotercera dice que nosotros como municipio tendremos que actuar este como abogados para poder solucionar esto entonces si se prevén algunos problemas ¿es correcto? si bueno lo que pasa es que a final de cuentas como todas las liberaciones puedes tener pros y contras hasta ahorita lo que hemos platicado nosotros con los dueños de los predios no tenemos inconveniente lo único que nada más son los asegures en el cómo en el por dónde ellos dicen ok si estoy de acuerdo pero nada más quiero que hagas este cambio para pasar por la calle y luego no andar moviendo infraestructura de manera innecesaria la comisión lo que nos pide es que tengamos el acuerdo de ayuntamiento y en ese ínter y en ese tiempo mandar la documentación que necesitamos precisamente yo por eso comentaba dije muchas ocasiones las escrituras no va a depender ni siquiera de nosotros ni de los dueños de los predios por mucha voluntad que tuviéramos porque hay veces que las escrituras tienes problemas que no están registradas y hay que registrarlas entonces es un proceso y es un tiempo entonces en la comisión nos decían con que nos traigas por lo menos además de tu acuerdo de ayuntamiento por supuesto para la suscripción del convenio en lo particular la suscripción de las servidumbres de paso con los dueños de los predios independientemente de que continúes con el segundo paso es hacerlo en escritura pública con eso sería suficiente con nosotros para poder comenzar sin problema aunque ya después lo formalices como marca la ley pero por lo pronto que si tenga la certeza sí porque aquí en el punto cuarto dice que nosotros tenemos que entregar las servidumbres de paso y para eso se tiene que hacer ante un notario público el predio sirviente el predio dominante y lo que tú acabas de decir o sea yo creo que 30 días no depende de nosotros obviamente desde el registro público de la propiedad porque también se tiene que inscribir entonces no sé si esos 30 días incurramos nosotros en alguna responsabilidad que no veo ninguna penalización porque no hay en ese sentido pero yo no sé si es muy prematuro firmarlo sin problema presidente mi voto es a favor pero si no contamos con algunos de los requisitos que nos están pidiendo gracias regidor nos estamos o sea podemos como usted dice regidor no firmarlo pero pues en esas condiciones obviamente conviene más firmarlo porque llevar al no firmarlo prácticamente no no se ejercería el recurso de los 10 millones de pesos o no podríamos continuar con la gestión para ejercer el recurso de los 10 millones de pesos por consecuencia o sea lo mejor es firmarlo y llevarlo a cabo y sacar todos los trámites necesarios para que podamos llevarlo o ejecutarlo gracias nada más comentarte o presidente perdón que si nosotros firmamos este tipo de acuerdo los propietarios de los terrenos no están obligados con nosotros pues o sea ellos demandarán este dirán no pases por mi terreno pues o sea nosotros no podemos obligar a ellos a esto entonces el convenio de todos modos no se llevaría a cabo porque no estamos si mañana no contamos con esos datos o sea al final de cuentas no se firmaría o si no les presentamos esto si lo entiendo regidor ahora si que es parte de los requisitos así como un requisito más es tener todo en los días que nos están pidiendo otro es la firma de la aprobación para el día de mañana si no cumplimos con lo otro de igual forma pues no se llevará a cabo es igual como el tema de la universidad tuvimos que cumplir paso por paso contra reloj todos los trámites que se nos pidieron para que se pudiera llevar a cabo en este caso pues además del trabajo que tenemos que hacer como ayuntamiento pues también pensar en la buena voluntad de las personas de Capilla de Guadalupe para que como gobierno municipal queremos realizar esta gestión para la delegación pues que las personas en la delegación también tienen toda la disposición para que se pueda llevar a cabo el trabajo igual la regidora Mireia quien es originaria bueno de Capilla de Guadalupe que ya ha estado un poquito más al frente de la plática con todos los vecinos y todo por la naturaleza de que son sus vecinos prácticamente nos puede ampliar un poquito más sí con su permiso bueno este lo que comentaba por ahí Carlos lo que tenemos lo que piden o solicitan para el día de mañana es el acuerdo de ayuntamiento el convenio toda la demás documentación ahí lo dice claramente en el artículo cuarto son 30 días para entregarlo toda la demás documentación es cierto dependemos de terceros el pozo cinco tiene escrituras tiene servidumbres el tanque este ya está el proceso incluso ustedes lo acaban de de aprobar este y el pozo cuatro se necesita un un trámite de servidumbre y escrituración está todo ya en yo he acompañado personalmente al personal de aztepa los he acompañado con los propietarios y están están en vías de están también en espera de que la comisión estatal del agua les resuelva si sí puede pasar por donde les están pidiendo por donde se está solicitando un pequeño cambio en la línea de agua para que no pase es que ellos trazaron como atravesar la servidumbre en diagonal y la están pidiendo recta entonces están en proceso de que la comisión estatal del agua nos diga ah este cambio no es problema para que para que salga ya el contrato con la servidumbre y la y la escrituración como debe de salir que cuando la comisión estatal del agua fue a capilla de guadalupe ya revisó físicamente lo que son los pozos los las servidumbres las calles ya revisó todo él mismo hizo el comentario de que también que están conscientes de que ellos van a atravesar terrenos de particulares y que la servidumbre podría condicionarse a lo que el propietario digiere y que si es posible los cambios entonces estamos en esa espera pero yo todo eso lo veo muy avanzado y yo creo que si se logra en en 30 días con la buena voluntad de la gente de capilla de guadalupe podemos lograr esto si nosotros lo que si yo vería es que si no se por ejemplo si nosotros no la autorizamos ahorita pues ya de todos modos no se va a hacer nada para que quieres hacer todo lo demás ahí si seríamos responsables nosotros como ayuntamiento el que no se lleve a cabo la obra es cuando gracias regidor adelante regidor Gerardo si gracias hace un momento comentaba el síndico que si hay algún algún costo por el derecho de vía no especifica quién lo va a pagar nosotros estamos obligados a entregarle a esta dependencia libre pero si los propietarios pero si los propietarios ya platicó usted con todos los propietarios de los predios por donde va a pasar este esta obra eh si con todos y es gracias todo todo es si lo que pide lo que piden las personas el la servidumbre por donde va a pasar donde nada más es servidumbre no pidió nada a cambio el el tema del pozo pues es un tema de tómame la cuenta de terreno eh perdón a como asesión futuro para futuras urbanizaciones o sea no piden nada este que no esté dentro de la ley y la verdad es que eh hay hay ha mostrado buena voluntad eh todas las demás lugares por donde va a pasar son vialidades este ya propias del municipio calle placeres calle no recuerdo una esquina con placeres o sea porque esa es la idea sacar las tú las líneas de agua de lo más lo más que se pueda todo a vialidades y dejar de pasar por terrenos de particulares nada más que en esta ocasión los pozos si se los el tanque no el tanque está a pie de calle los dos pozos si se encuentran ubicados este dentro de terrenos de particulares y si necesitamos servidumbres pero una ya se tiene y la otra eh el dueño eh o dueños de ahí porque podría pasarse por dos opciones este no la darían con muchísimo gusto bueno yo este mi voto es a favor obviamente pero si contábamos ya con los permisos para este la suscripción de este contrato convenio pues ya no hubiéramos estado evitando todo este tipo de cosas porque está inconcluso pues porque no contamos con los permisos que comentaba el director jurídico de de las servidumbres ni de los derechos de vía entonces pues si hay algún gasto esperemos que no lo que hablas de comentar que ya hablaste con todos ellos entonces esperemos que sea muy buena voluntad por parte de la gente de Capilla que nos den el derecho de vía para que se haga esta obra es cuanto presidente gracias regidor adelante síndico muchas gracias bueno todos coincidimos en que esta obra es importante para la delegación de Capilla de Guadalupe coincidimos en que pues debemos de firmar este convenio porque lo contrario pues no obtendríamos absolutamente nada desde el día de hoy estaríamos cerrando esa puerta coincidimos que aún no tenemos todos los permisos o los papeles o lo que necesitamos para que nos están pidiendo la sea yo solamente en virtud de esto y obviamente mi voto es a favor por esa necesidad que se tiene en esta delegación pero tengo una duda si bien dice regidor Gerardo no hay una penalización que nos marca aquí de si pues no cumplimos pero está la cláusula décimo primera la cual este pues si me la verdad es que desde que la ley si me preocupa un poquito ojalá nos puedas ayudar a resolver esto mira o miren la cláusula décimo primera dice en caso de que la obra en referencia sea cancelada por causas inherentes al municipio y la sea haya realizado gastos estos una vez comprobados documentalmente serán cubiertos en su totalidad por el municipio entonces mi duda que desde que leí esta cláusula tengo es está bien firmamos el convenio autorizamos se hace lo que se tenga que hacer y yo supongo que ya la sea una vez terminado el convenio va a empezar a trabajar y donde por alguna otra razón no podamos continuar con la obra por cuestiones de nosotros que no logramos el permiso de alguien el derecho de vía la servidumbre de paso que que va a suceder en este caso licenciado carlos si bueno si tiene razón este regidor perdón este síndico el tema siempre en estos convenios es ese dice bueno es un convenio de colaboración es de buena voluntad si bien es cierto no hay una cláusula de penalidad en sí misma si se establece la obligación de pagar los gastos ejecutados por la comisión o sea en aras de ok pues como es algo para ti si hice por ejemplo un proyecto ejecutivo pues tú cubrirás el costo y a lo mejor después podremos ejecutarlo o lo ejecutarás tú en su momento cuando estés en condiciones desafortunadamente lo que comentaba hace un rato el licenciado Ramón es cierto a veces estos predios por ejemplo que están en zonas donde tienen 20 o 30 años la infraestructura y no están a nombre del municipio y que de origen si se dieron se donaron de buena voluntad pero como siempre es como de palabra y cuando bueno ahora nos surge la necesidad estamos en el inter ya con nuevos propietarios pues también lo es que de alguna manera pues tenemos que correr ese riesgo y buscar como si se libere esa servidumbre y esos requisitos se puedan cumplir basado en las pláticas con las personas porque técnicamente ya nada más es con una sola persona con la que estamos afinando los los cómos el que la persona nos dice mira yo si no tengo inconveniente en hacerle la donación al municipio a cuenta de futuras urbanizaciones del predio donde se encuentra el pozo yo así adquirí existiendo ya la infraestructura estando ahí el pozo él sabe que el pozo es del municipio dice no ni me lo pretendo quedar ni va por ahí pero si yo voy a desarrollar un fraccionamiento a lo mejor que me tomen en cuenta de todos modos ese pozo allí está y sería una realización para destinos lo otro dice bueno a lo mejor entonces que la infraestructura pase por la por donde sería como el proyecto de calle no tiene un proyecto definitivo de calle pero si más o menos algo estructurado dice esos esos asegúnes son los que estamos aterrizando y los que a lo mejor ahorita estamos no voy a decir que han trampado pero si viendo como en el como dice la voluntad si la tengo dice nada más y se los externo para que lo sepan dice mi única preocupación ahorita sería que el municipio si cumpla esa parte conmigo es decir que luego con el transcurso del tiempo no digan pues le diste cuenta de futuras urbanizaciones a otra administración no a mí y yo no te lo respeto ya le explicamos nosotros que en los acuerdos de ayuntamiento y que se suscriben con convenios y demás no estás tratando con personas sino en sí con el ente jurídico en sí mismo entonces es un convenio que puede hacer valer perfectamente además que trataríamos en ese sentido pues de establecer todo como debe de ser con los convenios y escrituras y demás para que él lo pudiera hacer valer si fuera el caso y si fuera necesario si él no desarrolla en este momento si estamos allí muy enfocados en esa parte porque si estamos también muy conscientes como usted bien lo dice síndico de esa cláusula que sí es de ocuparse porque sí habría gastos que habría que cubrir como lo dice ahí ese convenio entonces y valdría la pena lo que dice el licenciado Gerardo efectivamente valdría la pena que tuviéramos ya todo firmado, lavado y planchado desafortunadamente por los temas de los tiempos ese es el único asegúnto de todos que ahorita estamos afinando y mentiríamos también si dijéramos está todo listo no, no o sea está esa única persona que nada más estamos viendo el cómo por sus preocupaciones legítimas que quien le vendió y concluyo quien le vendió tiene esa le dijo bueno es que a lo mejor a mí en su momento me dijeron te vamos a dar una toma de agua algo tan sencillo por lo que ustedes quieran gusten y más dicen no me la dieron espero que si te cumplan entonces eso a veces es lo que hace que nos desestabilicemos un poco pero pues vamos a buscar el cómo sí no el cómo no gracias gracias carlos adelante síndico gracias para cumplir el comentario muchas gracias licenciado yo apelo a la buena voluntad también de los capillenses a sus actores políticos sociales que nos ayuden con este tema porque sin lugar a duda es una obra o la obra hidráulica más importante que se ha hecho en los últimos años en la delegación y esperando que todo esté bien y todo salga bien gracias gracias índico adelante regidor Arturo buenas noches tardes a todos con su permiso presidente una duda que tengo es como aquí no habla de tiempos no sé si tengan el dato de estimado de el tiempo en que se realizaría se llevaría a cabo el tiempo de ejecución la ejecución del recurso exactamente del recurso y la ejecución del proyecto precisamente por lo que comentó el síndico como el por lo que dice en el punto décimo primero entonces si no sé si los tiempos sean tan cortos que no te dé tiempo de hacer ciertos trámites gestiones para poder llevar a cabo adecuadamente la obra ¿verdad? perdón se supone que en el ejercicio fiscal si bien en el convenio no están establecidos como la fecha de inicio de los trabajos en sí mismo y de conclusión sí de la suscripción del convenio de los tiempos para entregar lo que nos solicitan pues a lo mejor nada se supone que es en este ejercicio fiscal por el tema de la ejecución del recurso ¿verdad? entonces yo supongo que tendrá que ser como límite el 31 de diciembre pero a lo mejor sería un tema que podríamos aclarar también con la propia comisión que nos digan cuándo sería cuándo se inician y cómo se terminan los trabajos que digo lo tenemos que saber por la coordinación a lo mejor en capilla de lo que se tenga que hacer por el tema de las vialidades de informar y socializar de la obra también por supuesto gracias Carlos otra pregunta regidor alguna otra observación o comentario regidores muy bien si no hay más preguntas o comentarios les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad perdón era la aprobación con la aclaración del punto décimo cuarto si era el cambio del punto décimo cuarto como lo especificó hace momento la la regidora nuevamente lo lo someto votación si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor muchas para llevar la ejecución de la obra pública denominada construcción de línea de interconexión de agua potable entre los pozos cuatro y cinco ubicados en la localidad de capilla de guadalupe municipio de patrón de patrón de jalisco jalisco mediante el programa fice dos mil veintidós de conformidad con el dictamen anexo de igual manera se autorizan los demás puntos ahí señalados y la modificación mencionada continuamos con el siguiente punto que corresponde a asuntos varios en virtud de que no se presentó ninguno se da por terminada la presente sesión siendo las diecinueve horas con cincuenta y un minutos del día seis de octubre del año dos mil veintidós recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día veinte de octubre del año dos mil veintidós a las diecisiete horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buenas noches